...se volvió violento. Pero no existe siquiera un país, donde todo el personal, todas las personas sean violentas. El ser humano es solidario por naturaleza, pero ser predisponentes, se indisponen, porque nos meten historias como estas. Tenemos violencia, y hay violencia en el país, pero somos seres humanos común y corriente, donde a nadie en realidad le gusta la violencia. Queremos cambiar la regla del pueblo, aprendiendo a hablar de manera positiva sobre nuestro país. Y es por eso que yo, que soy japonés, o pueblo japonés, debería ser sintoísta o romanista, pero no nací en Colombia, y con un jesuita católico cristiano. ¿Por qué no me permite terminar esta reunión haciendo el padre nuestro por nuestro país para que se acabe la violencia? ¿Usted me acompaña? Póngase de tiempo, por favor.